Continuamos con la ruta de los proverbios y hoy nos corresponde el capítulo 23 de este libro de los proverbios. Este capítulo tiene 35 versículos y comienza hablando respecto a dos aspectos, a la glotonería o la gula, pero también a esas relaciones que posiblemente nosotros entablamos con ciertas personas y que resulta que no son lo que pintan. Aquí en estos primeros versículos nos lo explica a través de este ejemplo. Escucha, cuando te sientes a la mesa de un gran señor, piensa bien en presencia de quien estás. Ponte un cuchillo en la garganta y refrena en lo posible a tu apetito. No quieres llenarte con sus deliciosos platillos porque son un pan engañoso. Entonces aquí, además de estar hablándonos de la glotonería, de la gula, que muchas veces no consideramos que está mal, que no es buena, incluso de esto nos está hablando Dios. Además de hablar de esto, también nos está invitando a que seamos y estemos conscientes en todo momento en cualquier tipo de relación que nosotros podamos entablar, en cualquier tipo de lugar incluso que nosotros podamos estar. Porque no siempre lo que se presenta en cada lugar es la verdad. Muchas veces encubre engaños, como dice este proverbio. Este tema de la glotonería, de la gula, también se vuelve a tocar en los versículos 20 y 21. Y se suma al tema de las borracheras o la embriaguez. En estos versículos que te acabo de mencionar, vas a encontrar algunos de los efectos de estas dos. ¿Y por qué Dios quiere que nosotros estemos advertidos de esto para que no caigamos en este tipo de circunstancias? También, más adelante, en el versículo 4, empieza a hablar en cuanto a el afán o la obsesión por las riquezas. Así dicen algunas versiones. Lo traducen como afán, como obsesión. Y en esta versión que yo tengo acá, que es la reina Valera Contemporánea, dice, no te entusiasmes por hacerte rico. Usa tu buen juicio y desiste de esa idea. Y aquí, algunas personas podrían decir, entonces, es malo ser rico. No se trata de eso, sino que cuando eso se convierte en una obsesión, en un afán, y estás dispuesto a hacer cualquier cosa para conseguirlo. Allí está el detalle. Allí está lo malo. Mira, muchas personas con muchísimo dinero, vamos a encontrar en la Biblia, que sirvieron a Dios con todo su ser, con todo lo que tenían. No se trata propiamente del dinero, sino, como decía Jesús, del amor al dinero, de esa obsesión, de ese afán por encontrar el dinero. ¿Por qué? Porque esto te arrastra a hacer cualquier cantidad de cosas. Mira, en el acompañamiento, no solamente ahora, desde hace un par de años, pues, haciendo el acompañamiento desde la fe, sino antes, en el acompañamiento desde el coaching, lo vi muchas veces. Vi muchas veces como el dinero era el factor impulsor de las personas, y terminaban cayendo en cualquier cantidad de cosas que hacía que patearan sus valores, sus principios, incluso sus convicciones, con tal de conseguirlo. Jesús nos advirtió del amor al dinero. A eso se está refiriendo, al afán por el dinero, la obsesión por las riquezas. Así mismo, este proverbio continúa hablándonos respecto al avaro o al tacaño. Esto lo puedes encontrar en el versículo 6. Nos habla del avaro, del tacaño. Esto es una conducta también reprobada por Dios. O sea, aún y cuando, en el proverbio anterior, hace dos proverbios, creo que en el proverbio 21, se nos hablaba de ahorrar. Este otro versículo viene a regular, porque hay personas que son avaras, que son tacañas, y dicen, no, porque es que yo tengo que ahorrar. Y se van a otro extremo. No se trata del extremo de despilfarrar o del extremo de la tacañería. Hay un punto de equilibrio, hay un punto exacto, y es por eso que aquí en estos proverbios vemos que Dios nos habla de ambos extremos para podernos posicionar en el punto adecuado. Ese es el fin. Bien, continúa este proverbio hablando de un punto muy interesante. ¿Sabes qué? Yo he estado meditando desde hace algún tiempo en este punto, y es el tema de fijarse. ¿A quién le vas a dar consejos? Muchas veces nosotros queremos ayudar a las personas, pero las personas no quieren que las ayuden, entonces tú no los puedes obligar. Una de las premisas, digamos, o de las máximas del acompañamiento, es que la persona que necesita debe buscar el acompañamiento, ¿sí? Tú le puedes mostrar, mira, tengo esto para ti, o hay esto. Si a ti te gusta, si tú lo quieres, puedes venir, puedes tomarlo. Pero siempre la decisión o ese primer paso debe darlo la persona, porque nadie puede querer ayudarte más o salir de la situación difícil en la que estás que tú mismo. En todos los procesos de rehabilitación, en todos los procesos terapéuticos, incluso la persona que lo necesita debe dar ese primer paso. Basta un sí, mira, un sí de, ok, sí, yo quiero, yo quiero, y no tienes que saber más nada, sino solamente tener la disposición. Entonces, en este versículo, en el 9, en el 9 no, a ver, en el versículo más adelante, vamos a encontrar que se nos está advirtiendo de a quién le vamos a dar consejos. Porque no todo el mundo está dispuesto a atender a esos consejos. Si en el versículo 9 está, no trates de hacerte oír por un necio, porque éste no apreciará tus sabias razones. Y aquí, bueno, yo tengo una, una nota, aquí en este versículo, que dice, Mateo 7, 6, perlas a los cerdos. A veces, a ver, muchas veces no, no es prudente dar ciertos consejos, ¿no? Y eso, eso es un tema que se puede desarrollar, ¿no? Es un tema a desarrollar, porque ahí hay situaciones en las que las personas únicamente quieren es discutir, quieren es pelear, ya están obstinados en su, en su punto de vista, y no quieren salir de ese punto de vista. Tienen una opinión incluso respecto a Dios, respecto a la ayuda que tú puedes darle desde Dios. No tiene ningún sentido estar tratando de obligar a la persona. A todos se nos presenta la oportunidad de encontrarnos con Dios o de reencontrarnos con Él, de volver a casa como el pródigo. A todos se nos da la oportunidad, y ¿sabes qué? No una sola oportunidad, sino muchas oportunidades, porque Dios es el Dios de las primeras, segundas, terceras, y N cantidad de oportunidades. No obstante, nosotros podemos reaccionar y decir sí, y voltear a mirar al que te mira, aquel que te ama, o puedes simplemente ignorarlo. Entonces, muchas veces, y esto es algo que, que bueno, que todos los que de alguna forma hacen algún servicio para la gente, de ayuda a las personas, deben comprender. El trabajo, aunque tú eres la persona que va a hablar con el otro, que le va a aconsejar, que le va a acompañar, que le va a orientar, el trabajo no depende de ti. No depende. Tú eres un instrumento, tú eres un canal, tú eres un medio, pero la relación como tal es la persona-Dios. Tú eres el canal que Dios está utilizando para llevar el mensaje. Bien, asimismo, continúa este versículo, hablando nuevamente, habla acá, de los linderos. Eso lo vimos en el proverbio anterior, en el versículo 28 del proverbio 22, hablaba de los linderos. En este nuevo proverbio, en el versículo 10, es, hay una variante, dicen otras pasas, los linderos de antaño, ni invadas la propiedad de los huérfanos. La variante aquí es que suma a los huérfanos. Y si tú lees el versículo 11, verás algo hermoso, ¿no? Dice, ellos cuentan con un poderoso defensor que saldrá en su defensa contra ti. Es una advertencia, una advertencia a la que hay que temblar. Dios tiene especial cuidado de los huérfanos, así como de las viudas, de los desechados, de los enfermos. Él está, Él está. Y cualquier cosa que las personas puedan hacer en contra de estos, como los llamaba Francisco de Asís, los predilectos de Dios, tienen que saber, pues, que ellos cuentan con un poderoso defensor que saldrá en defensa de ellos contra ti. Así mismo, este proverbio continúa hablándonos de la disciplina, de la corrección. Hay mucha insistencia en ese sentido. Y en todos los proverbios lo vamos a ver presente. La corrección, la disciplina. Y en la tendencia actual, molesta que se hable de disciplina y de corrección. Porque no, hay que dejar que la gente sea lo que es. Y ese dejar que la gente sea lo que es, lo puedes interpretar de un montón de maneras. Y normalmente es la base sobre la cual se están cometiendo muchos errores, incluso en la crianza de nuestros niños y adolescentes. Las reglas, las normas, las instrucciones, las prohibiciones son necesarias. Son necesarias porque si no hay anarquía. Son necesarias porque eso va a regular la conducta. Si no hay una prohibición, por ejemplo, tú no vas a darte cuenta de algo que está mal. Hay prohibiciones que ya nosotros tradicionalmente o culturalmente ya sabemos que eso está mal. Matar, por ejemplo, sabemos que eso está mal. Y digo culturalmente porque esto puede variar de cultura en cultura. Pero tiene que haber una guía, las normas, las reglas, y la consecuencia de romper una norma, tienen que estar presentes. Tienen que estar. No hay otra forma de regular la conducta. Pero el mundo en su intento loco de siempre ir en contra de Dios va a decir siempre otra cosa. Otra cosa. Más adelante, en el versículo 18, me encantó este versículo y acá lo tengo marcado. Yo también en mi Biblia una referencia del versículo 18 con Romanos 5.5. Romanos 5.5 dice que tenemos una esperanza y esta esperanza no nos defrauda. Este versículo 18 aquí en este proverbio dice lo cierto es que hay un futuro y tu esperanza no se verá frustrada. Esto es una palabra de consuelo, de aliento para todo aquel que esté pasando alguna situación que le parezca eterna. Esto no va a terminar nunca. Mira, todo pasa, decía Teresa de Ávila. Todo pasa. Solo Dios queda. Todo pasa. Y si nosotros tenemos la mirada puesta, en quien tenemos que tener la mirada, pues vamos a caminar con esperanza. No te estoy diciendo que las circunstancias difíciles van a terminar. No te estoy diciendo eso. Es posible que esa circunstancia dure un tiempo más o mucho tiempo más, pero tú la vas a caminar de manera diferente. Tú la vas a transitar de manera diferente porque tu interpretación de esa circunstancia va a variar porque no la vas a ver a través de tu humanidad, sino a través de la divinidad. Igualmente continúa este proverbio hablándonos en este mismo sentido de la disciplina en la corrección, en la instrucción. Habla de escuchar y obedecer a los padres. Eso es otra cosa que hoy se trata de pisotear. Hay cualquier cantidad de excusa y empiezan a difundirse parlamentos que no están bien. un papá o una mamá es amigo de sus hijos, es el papá, es la mamá. Amigos, nuestros hijos van a tener muchos amigos a lo largo de la vida, pero papá y mamá solamente va a tener a los que tiene. Incluso si alguien quisiera, quisiera suplir esas figuras, esas figuras son irreemplazables. Es por eso que ese vacío que queda en el corazón cuando algunas de estas figuras faltan es tan profundo y ese vacío no lo puede llenar nada ni nadie, solamente lo puede llenar Dios. Pero ninguna otra figura humana, por mucho amor que dé, puede llenar ese hueco, ese vacío que muchas veces ni siquiera le puedes dar nombre, ni siquiera tú mismo te das cuenta que es un vacío por la ausencia de tus figuras parentales y lo canalizas a través de cualquier cantidad de cosas. Pero ese vacío está allí y ese vacío pues, si no están tus figuras parentales, ese vacío está allí. Pero la gran noticia es que tenemos un Dios que es nuestro Padre eterno y que dice, aunque tu padre y tu madre te dejaren, con todo yo te recogeré. Esa es una palabra hermosísima. Igualmente, entre los versículos 29 al 35 vamos a encontrar una definición o más que una definición, una serie de descripciones en cuanto a la embriaguez, pero que también son definiciones en cuanto a cualquier tipo de adicción que altere tu conciencia. Recuerda lo importante que es mantener la conciencia, mantener la cordura. En cada proverbio vemos este llamado a mantener la conciencia y la cordura. Si tú no tienes conciencia, no tienes cordura, tú no puedes discernir y discernir es distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Lee este proverbio, medítalo con atención, digiérelo, deja que hable a tu vida, compártelo con alguien más, grábate algún versículo. Dios te bendiga y te guarde y haga resplandecer su rostro en ti, tenga de ti misericordia y te conceda su paz, paz y bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!